Vamos a tener cada vez más mercal, más abastos Venezuela, más abastos bicentenario, más areperas socialistas y cada vez más fortalecido el sistema de la misión alimentación. Cuenta el pueblo de Venezuela y todo aquel que quiera trabajar de manera honesta en su abastico, en su abasto, en su red de supermercado, bienvenido. Saben que pueden trabajar con nosotros, ¿verdad? Osorio. Ellos saben, eso sí, que nadie se preste para especulación, que nadie se preste para desabastecer, para acaparamiento. El que se preste para eso, ya saben, el Estado irá con un hacha, ¿sí? ¡Rac! Como está el compañero Eduardo Saman, también quiero felicitarlo a todo el equipo económico, a Eduardo Saman, que continúe su trabajo, que no se deje intimidar ni por los ataques de la canalla ni por nada y que continúe disciplinado allí, coordinando con Alejandro Fleming, ministro de Comercio, con los equipos de los ministerios, que él está jugando un papel importante y yo confío en él para que continúe su trabajo siempre con honestidad, con coordinación y con disciplina. Mira, aquí tenemos, ¿no? Seguimos para allá.